Vamos a cambiar de tema, Carlos, y vamos a hablar de los seres, de lo que ha pasado con esa sentencia de los seres. Quiero recordarte unas palabras de Mariano Arajoy, que le decía directamente a Pedro Sánchez que basó su moción de censura en un caso de corrupción. Dice que cuando llegue usted la sentencia de los seres, se tendrá que poner una moción de censura a sí mismo. Vamos a escucharle. Cuando llegue la sentencia de los seres, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? ¿Acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza en esta moción de censura, está limpio? ¿Pueden ustedes presumir de incorruptos? ¿Tienen algún procesado en sus filas? ¿Le han abierto algún militante de su partido juicio oral? ¿Tienen algún condenado en sus filas? Señorías, si la sentencia es toda la base de su moción, ya pueden retirarla. Porque carece de justificación, salvo que inventen otra, que no es tan difícil. Se pueden inventar cualquier cosa. Bueno, después de estas palabras, Carlos, y después de la sentencia que lógicamente tendría que llevar a prisión al señor Grillán, pues ha salido Pedro Sánchez defendiéndolos a estos delincuentes, y más o menos como que son el paisa Robin Hood, al estilo el señor Iglesias, el narcotráfico, debemos escucharle. El señor Chávez y el señor Grillán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Hace más de un lustro. Es más, que ya no solamente no hayan sido condenados, ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni por supuesto haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Por lo tanto, no hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos, y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro, asumiendo sus responsabilidades políticas. Este gobierno, creo, lo he demostrado no solamente de palabras, sino con hechos, es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido, en fin, implacable contra la corrupción, y por eso hemos condenado siempre los comportamientos, en este caso, de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad, y que, en todo caso, ni Chávez ni Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores. Carlos, estamos hablando del mayor caso de corrupción occidente, el mayor caso de corrupción de España, y dice que los responsables de que el dinero saliera y se lo llevaran eran estos dos tipos, y dicen que está pagando, justos por pecadores. Esto es increíble, esto es como si el que está cuidando el Banco de España dejara entrar a todo el mundo a robar, y dice que, bueno, es que yo no lo he robado, ya, pero has dejado a todo el mundo a robar, ¿no? Y tú eras el responsable de que eso no pasara. Bueno, vaya por delante, que me hace mucha gracia la alusión que hace Pedro Sánchez, y dice que es un gobierno que no transigue con la corrupción. Bueno, la sociedad de los padres de Pedro Sánchez traslada el negocio y automáticamente le llueve dinero hasta prácticamente 800.000 euros a la sociedad que se lo va a gestionar y que, oh, casualidad, le paga un alquiler por las naves al padre de Pedro Sánchez. Es el gobierno que tiene a Nadia Calviño, que resulta que su marido se dedica con una consultora a gestionar los fondos del Next Generation del rescate europeo por el COVID que asigna su mujer. Y, oh, qué casualidad, también le llueve ayudas por valor de casi un millón de euros. Oh, qué casualidad, justo las pérdidas que tenía acumuladas esa sociedad desde la época de la crisis subprime. Es el gobierno de Pedro Duque al que le pillan con una casa, metiendo una sociedad patrimonial en la playa y con un chalén a Arturo Soria. Oh, qué casualidad. Es el gobierno que, fíjate tú, qué poco corruptos son, que están directamente indultando a todos los golpistas a cambio de poder. Es un gobierno tan poco corrupto que directamente ha santificado a los proletarros en todas las instituciones. O sea, esto es el alarde de no corrupción que tiene este hombre, Pedro Sánchez. Pero ya, dicho eso, efectivamente, y lo que estás comentando, José Ángel, es una auténtica locura. Vamos a ver, ratifica lo que yo estaba diciendo hace un momento con el tema de las negociaciones con los catalanes. Y para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, evidentemente la justicia no es útil y tiene que ser apartada. Por eso están en un desembarco y en un asalto al Tribunal Constitucional y si se les deja estarán en un asalto y en un desembarco en el Poder Judicial, porque para ellos el Código Penal no existe. O sea, estos señores, Griñán, Chávez y muchos otros por detrás que fueron premiados, lo digo porque Magdalena Álvarez también ha sido ratificada la condena, y nada más y nada menos que fue nombrada ministra de Fomento y posteriormente, porque les pareció poco, fue incrustada en el Banco Europeo de Inversiones como vicepresidenta, un carrito de nada, ¿verdad? O sea, Gaspar Zarrías, que también ha sido confirmada su condena, pues fue nombrado secretario de Estado de Cooperación Territorial. No está nada mal. María Jesús Montero, que no tiene ninguna condena, pero estaba allí, era la responsable de haber pedido que se le volvieran los 680 millones de euros y no lo hizo porque no le dio la gana, es en estos momentos ministra de Hacienda. Pues oye, menos mal, ¿verdad? Menos mal que había una justicia. Para ellos el Código Penal, para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista, no existe. El Código Penal es un objeto con el cual pueden envolver un bocadillo perfectamente en el momento en el que les molesta. Griñán y Chávez son dos personas que han organizado Griñán y han cometido, Griñán en su caso, delito de malversación y prevaricación y en el caso de Chávez de prevaricación. ¿Y con qué objeto? Con el de retirar, quitar, robar 680 millones de euros que fueron utilizados en una red clientelar para engrasar una estructura que los perpetuaba en el poder. ¿Cómo que no han obtenido lucro? ¿Y sus cargos con qué dinero se pagaban? ¿Cómo que no han obtenido lucro si se perpetuaron década tras década en el poder gracias a esa estructura clientelar, por no decir mafiosa? ¿Cómo que no han obtenido lucro? Claro que han obtenido lucro. Claro que se lo han llevado. De hecho, se llevaron una comunidad autónoma entera durante décadas. Claro que han robado. Claro que tienen que estar en prisión. Claro que son criminales. Claro que son delincuentes. Claro que están condenados de una forma justa. Y claro que el Partido Socialista no respeta ni la justicia, ni el código penal, ni las leyes, ni nada que se le parezca. Es así, literalmente. Ahora, repito, que la gente tome nota. Y yo lanzo una pregunta. ¿Se puede negociar algo en la justicia con esta gente? Con la gente que considera que la justicia, que no se doblega ante ellos, que no se convierte en su felpudo, que no la pisotean. ¿Se puede negociar algo? ¿Se puede negociar un tribunal constitucional? ¿Se puede negociar un tribunal de cuentas? ¿Se puede negociar un Poder Judicial? ¿Se puede negociar ni tan siquiera una reforma de la justicia? No se puede negociar nada. Esta gente no cree en la democracia, no cree en la justicia, no cree en las leyes, no cree en el código penal, no cree en el respeto a la justicia. Y, por cierto, yo simplemente una cosa. Le pediría al Consejo General del Poder Judicial que empiece a defenderse un poco. Lleva recibiendo insultos a lo largo de la semana y no ha abierto la boca. ¿Por qué tiene que aguantar la gente del Tribunal Supremo que le estén diciendo que la justicia no ha publicado o no ha emitido una sentencia justa? Entonces, ¿qué ha hecho prevaricar? ¿Nuestros jueces del Tribunal Supremo están prevaricando? ¿Nadie va a salir a defenderles? Carlos, ya para terminar, ¿crees que habrá indulto? Vamos, desde luego, si no lo hay es porque no les da tiempo. Si les da tiempo a materializarlo, no tengas ni la más mínima duda. No tengas ni la más mínima duda. El Partido Socialista no deja las obras a mitad. O sea, el Partido Socialista comienza una obra y la acaba. ¿Qué están haciendo en estos momentos? Ellos están lanzando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La justicia ha cometido un error. La justicia es injusta. El Tribunal Supremo forma parte de una especie de cloaca judicial. Han condenado a justos por pecadores. Ergo, esta gente, Chávez y Greñan, tienen que salir de prisión. Es lo que están diciendo en estos momentos. Es el mensaje que están lanzando por todas partes. ¿Qué es lo que están haciendo? Están preparando el terreno para ese indulto. Que nadie tenga ni la más mínima duda. Si no llegan a tiempo, será porque, gracias a Dios, nos libramos de esta persona en la Moncloa. Si tiene tiempo, materializará ese indulto. Pero, ¿cómo se va a cortar una persona que ha indultado a aquellos que en Cataluña han desafiado absolutamente a todo? A todo. A la Constitución, a las leyes, al respeto a la educación, al respeto a la propia seguridad de la gente. Hay que recordar que una de las cosas que le han pedido estos grupos separatistas, cuyas cúpulas han sido ya condenadas por golpismo, una de las cosas que le han pedido ha sido el indulto generalizado, incluso preventivo, no solamente para los delitos violentos relacionados con el separatismo, que en estos momentos están sus autores o imputados o procesados, es que han pedido incluso uno preventivo para los delitos que se puedan cometer en futuros referéndums ilegales. Y lo han solicitado con un par de narices. Y estos señores no es que no se hayan levantado de la mesa, es que han dicho que esta es la forma de hacer las cosas, que lo bueno es el diálogo y no la imposición. No, perdonen, las leyes se imponen. Se llama imperio de la ley porque se imponen. O es que a alguna de nuestras puertas se llama a un inspector de hacienda, miramos por la mirilla, abrimos la puerta y decimos no me imponga su pago fiscal. Hoy estoy pensando que prefiero dialogar con usted o cerrarle la puerta. Ya está bien, ya está bien con esta historia. Claro que se imponen las leyes, claro que el derecho se impone. Es lo que diferencia la civilización de la barbarie. Ellos nos quieren en la barbarie.